En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Buenos días, ánimo, ánimo. No siempre se amanece en el paraíso, nos da mucho gusto estar en Quintana Roo y vamos a informar sobre cómo vamos en materia de seguridad y también sobre otros temas. Voy a esperar nada más que lleguen, dejen Mara su bolsa y ya a ella le damos la palabra y comenzamos. Muchas gracias. ¿Se me ayudan con inalámbrico? Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidas todas y todos. Rápidamente un recuento de la industria turística. Estamos en este año, ha sido el primer semestre, el mejor primer semestre de todos los tiempos, 11.7 por ciento más de pasajeros en los aeropuertos, 46 por ciento mayor cantidad de turistas extranjeros, como saben, en Cancún, cruceros con un aumento del 43.8 por ciento más que el 2022. Y el mercado lo conocen muy bien, 38.1 por ciento turistas estadounidenses, 35.1 por ciento nacional, 8.8 por ciento de Canadá, 2.1 por ciento de Reino Unido. Los cuartos de hotel, hoy llegamos a 128 mil 194, conectados los aeropuertos con 120 ciudades del mundo y un dato muy importante, las zonas arqueológicas con una mayor afluencia, 13.2 por ciento. Pero permítanme rápidamente hablar a vísperas de cumplir un año más de nuestro querido estado Quintana Roo. El 8, estaremos cumpliendo 49 años, señor presidente. Y rápidamente quiero darle la bienvenida en este aniversario, me parece que el mejor regalo que podemos tener en la llegada del Tren Maya, con todas las obras que estamos generando alrededor y el desdoblamiento de este Tren Maya, el Tren de la Justicia Social. La siguiente. Y maximizar los beneficios del Tren hacia la justicia social, mejorar la calidad de vida. Hoy por hoy, antes de la inauguración del Tren, que será en el mes de diciembre, ya el Tren Maya está generando justicia social como el mejor proyecto, el más grande proyecto ferroviario que se está haciendo en todo el mundo y que se ha generado alrededor del Tren Maya en Quintana Roo, que hemos platicado aquí y que hoy es una realidad. El Instituto de Economía Social, a través del cual con trabajo comunitario en las zonas agrícolas, vamos a las zonas agrícolas del estado y de ahí logramos ya, ya hoy por hoy es una realidad, la vinculación de productores de diversas comunidades, todas agrícolas presumidas, San Felipe I, Zacalacas, Filomeno Mata, Chanchen I, Jotzonot, Candelaria, La Guada, todas esas comunidades que durante mucho tiempo estuvieron en un profundo abandono y marginados, que han malbaratado sus productos, incluso muchos de sus productos se echaban a perder con esta vinculación, ya lo venden hoy en la zona hotelera de Cancún y en la Riviera Maya y lo más importante, a precio justo. La siguiente, por favor. Ya estamos generando esta vinculación. Él es Venancio, muchos limoneros de las comunidades como él han logrado vender ya su caja de limón que antes la vendían, si no se les echaba a perder a 30 pesos, hoy le están vendiendo ya a 400 pesos directamente, entre 11 y 15 veces más, sin intermediarios. Ahora imagínense cuando estén los vagones del Tren Maya y aún más puedan aumentar sus ganancias. La que sigue, por favor. Y otro ejemplo es la vinculación que logramos con la sandía, la pagaban a tres pesos, lo están vendiendo prácticamente al doble con una ganancia directa para las y los productores, mejorando de manera inmediata la calidad de vida de sus familias. Y lo mismo está pasando con la pitaya, con el aguacate, con la piña, con diversos productos locales. Y también a través de este Instituto de Economía Social, hoy es una realidad Artesanas del Benestar, ellas son artesanas de diversas partes de Quintana Roo, estamos desdoblando todos los beneficios del Tres Maya, les damos hilos, agujas, aros, telas. Están fabricando prendas como esta, que es de Xpichil y que refleja nuestra tradición, nuestra cultura maya. Y también ya están vinculadas en este momento con exposiciones, con talleres, con las tiendas, con los hoteles y prácticamente están iniciando ya para vender sus productos, sus prendas en los grandes resorts. Y lo más importante, quintiplicando el precio de sus prendas, que es el valor justo a un trabajo artesanal de un oficio milenario que les permite dar a conocer lo que están haciendo. Las artesanas como Alejandra Chu, que le están viendo también, señor presidente, están en este momento ya bordando vestidos, blusas para que se vendan en las estaciones de el Tren Maya y para que las y los turistas del mundo entero se puedan llevar a cada rincón del planeta, de donde vengan, una pieza de nuestras armadas amadas artesanas. Y también el Tren Maya es símbolo de una visión transformadora, ha sido detonante de grandes proyectos que hoy son una realidad y que surgen para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Hoy es una realidad con esta visión de una transformación profunda y una nueva forma de gobernar. Gracias a su apoyo incondicional, señor presidente. Hoy mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños van y vienen por el Boulevard Colosio en menos tiempo. Y aquí lo importante es las horas que dejan de estar en sus coches o en el servicio público para destinarlo al sano expresimiento con sus familias. Esto no solamente es un tema de seguridad vial, sino de justicia social. Y hoy también, que se desdobla el Tren Maya, se está construyendo ya esta emblemática obra del puente Nuchupté, que si bien es cierto, es sumamente necesario a todos los que viven aquí en Benito Juárez en materia de protección civil, pero también será un ícono en materia turística. Tendrá una vista espectacular de la laguna y el mar Caribe. Lo más importante de eso también es que cuando esté listo, que estará inaugurándose en los primeros meses del 2024, se va a desahogar el Boulevard Cukulcán y volvemos al tiempo de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Madres, padres, abuelas y abuelos regresarán a casa mucho más temprano y tendrán una mejor calidad de vida. Eso es justicia social, eso es acortar las brechas de desigualdad. Y el Tren Maya también, señor presidente, es inspiración para nuestras y nuestros jóvenes. En este momento ya empezaron clases porque es muy temprano, más de 208 alumnas y alumnos están ahorita en sus aulas ya cursando la carrera de profesional técnico bachiller en transporte ferroviario en el CONALEP, tanto en el campus de Chetumal como en el campus de Cancún. Y también están cruzando ya en este momento la carrera en ingeniería ferroviaria que imparte el Instituto Tecnológico de Cancún, abrazando un futuro mejor con muchas oportunidades. Y también ya empezó, están cursando las y los profesionistas los estudios en diseño, construcción y conservación de vías férreas impartida por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y me encantaría, señor, porque la expectativa y el amor por lo que significa el Tren Maya es enorme. Y de verdad me encantaría hablarles de toda la gente que me encuentro en las calles, en las comunidades, en las más marginadas, en las más alejadas, cómo hablan sobre ese camino de las vías de la transformación hacia una prosperidad compartida, cómo se emocionan al saber que sus productos van a llegar y les va a costar menos porque van a ir a través de los vagones del Tren Maya, que saben que les cambiará la vida. Y permítame compartir, como no puedo explicarles por qué es poco el tiempo, todo lo que me dicen en la calle, permítame presentarle esto que nos dicen esta juventud emocionada. Hola, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a Cancún, bienvenido a Quintana Roo. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la situación de seguridad aquí en el estado de Quintana Roo. Adelante, por favor, con la presentación. En Quintana Roo, con una población de 1.8 millones de habitantes, concentra el 80 por ciento de su población en tres municipios, el de Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco. Y como vamos a ver posteriormente, ahí también están concentradas sus fuerzas de seguridad para generar las condiciones que requiere la población en este ámbito de la seguridad pública. Adelante, la incidencia delictiva. De los delitos que se registran, que se analizan, solamente la trata de personas, está en primer lugar a nivel nacional y está con una tendencia hacia la alza. Todos los demás delitos, robo de transporte, robo a casa habitación, extorsión, homicidio doloso, secuestro, robo de vehículos, todos están hacia la baja. Esto refleja la coordinación de las fuerzas de seguridad, la responsabilidad de desarrollar el trabajo que beneficia a la ciudadanía. Adelante, por favor, la trata de personas, como mencionaba, está hacia la alza. Aquí la información que estamos presentando es hasta el mes de agosto, todavía no se tienen los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que fue de septiembre. Entonces, por eso se menciona la fecha de agosto. Hubo nueve eventos de trata de personas. Este delito tiene el primer lugar a nivel nacional, como cité. El robo a transporte, diez eventos delictivos de esta naturaleza, con el quinto lugar a nivel nacional. Robo a casa habitación, ciento cuatro, con el sexto lugar y también la tendencia hacia la baja. La extorsión, doce delitos, con el octavo lugar a nivel nacional y su tendencia hacia la baja. Homicidios dolosos, cincuenta homicidios en agosto, décimo lugar a nivel nacional, con la tendencia hacia la baja. El secuestro, solamente hubo un evento delictivo de esta naturaleza, con el quince lugar a nivel nacional. Robo de vehículos, sesenta y tres robos. El diecisiete lugar a nivel nacional y su tendencia hacia la baja. En delitos de alto impacto, reunidos todos estos delitos, tiene mil seiscientos diecinueve delitos. En el mes de agosto ocupó el cuarto lugar a nivel nacional, pero en el comportamiento podemos ubicar lo que se citó de la tendencia hacia la baja. En homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración y hasta el mes de agosto, que es, como mencioné, la última información que tenemos, el Estado ocupa el dieciocho lugar, está por abajo de la media. En la media son cuatro mil ciento treinta y siete homicidios. El Estado tiene dos mil novecientos nueve en agosto. En lo que corresponde a homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, ocupa el décimo lugar, está pegado a la media. La media son ciento quince. El Estado tiene ciento cincuenta y siete homicidios por cada cien mil habitantes. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que corresponde a homicidios dolosos, a robo de vehículos y a narcomenudeo, estos cuatro municipios, lo que es Benito Juárez, Solidaridad, Otompe Blanco y Tulum, reunidos, hacen el noventa y dos por ciento de los delitos de esta naturaleza que se presentan en el Estado. Los efectivos de seguridad pública están distribuidos, aquí vemos la estatal, tiene seiscientos cincuenta y ocho elementos, seiscientos veintiséis de ellos son operativos, son los que trabajan directamente con la población generándoles esas condiciones de seguridad. En la parte municipal tienen cuatro mil trescientos treinta y nueve de efectivo real y operativos tres mil quinientos treinta y seis. Para hacer un total de personal operativo cuatro mil ciento sesenta y dos. De acuerdo a los porcentajes que maneja la ONU, el Estado se refiere con un déficit del cuatro por ciento de sus fuerzas policiales. Y aquí vemos en este recuadro cómo en los lugares, los municipios donde tiene mayor número de habitantes, ahí está concentrada las fuerzas de seguridad estatales. En Benito Juárez, dos mil quinientos treinta y ocho elementos, Otompe Blanco, quinientos ochenta y ocho, Solidaridad, quinientos treinta, Cozumel, doscientos ochenta y dos y Tulum, doscientos dieciocho. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos Ejército y Fuerza Aérea, tiene un efectivo de mil quinientos noventa y ocho elementos operativos. De la Secretaría de Marina, mil ochocientos noventa y seis. De la Guardia Nacional, dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro elementos. Para hacer un total de fuerzas federales de cinco mil novecientos cuarenta y ocho elementos. Y sumados a las fuerzas policiales del estado y municipio, tenemos un total de diez mil ciento diez elementos operativos, realizando trabajos de manera coordinada. Aquí también mencionar que la Guardia Nacional cuenta con quinientos cincuenta elementos del batallón turístico, que este batallón, al igual que un plan, un plan que desarrolló ya el estado, un plan de protección a turistas, este plan es la coordinación de esfuerzos del estado con las fuerzas de seguridad federales, es decir, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, para atender toda esta parte turística que es tan importante aquí en el estado. Entonces, este batallón turístico, este plan con todas las fuerzas, pues se encargan de dar seguridad a las áreas de playa, hacer patrullamientos en las áreas de mayor influencia turística, estar pendientes para si hay una necesidad de realizar salvamentos o primeros auxilios, también servir como un enlace para dar información a turistas, recibir inclusive denuncias, prestar auxilio de cualquier forma que requiera el turista. Entonces, este plan es mucho, muy importante para esta área y que se une a los efectivos que ya hay de la Guardia Nacional realizando esta actividad. Adicionalmente, con el proyecto del Tren Maya, también hay considerado un incremento de Guardia Nacional. De estos efectivos que tenemos de 2 mil 454, aquí el estado tendrá 3 mil 200 Guardias Nacionales adicionales. Este personal estará cubriendo toda la seguridad del proyecto, todo completo el proyecto. También habrá tres nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana. Se contarán con cinco aeronaves que estarán destinadas exclusivamente para la seguridad del tren. Esas aeronaves estarán haciendo recorridos en todo lo que es la trayectoria y estarán desplegados también en lo que es las bases aéreas que se consideraron dentro de este proyecto. También tendrán drones y los aeronaves que serán de la Fuerza Aérea Mexicana operados por personal de Fuerza Aérea Mexicana. También este programa, estos 3 mil 200 elementos adicionales para la seguridad de todo el proyecto del Tren Maya, pues incluye la seguridad en los aeropuertos, en el de Tulum, en el nuevo aeropuerto, en el de Palenque, en el de Chetumal, en todos los lugares donde va a tocar el recorrido del Tren Maya. Estarán en las estaciones, en los hoteles, en los museos. Irán en el interior del tren, está considerado que tenga la presencia la Guardia Nacional para generar también condiciones de seguridad, de tal manera que con el proyecto del Tren Maya se incrementan efectivos que van a generar una condición de seguridad adecuada para poder hacer este proyecto importante. También una referencia en cuanto a seguridad que se planeó para darle esa condición de un proyecto seguro y que coadyuva con la parte económica, con la parte turística, con la parte de comunicación de toda la península. El Estado tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional y cuatro coordinaciones regionales que están ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Otompe Blanco y Solidaridad. Adelante, por favor. En la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en lo que fue el programa 2020, se construyeron cuatro instalaciones, una en Solidaridad, otra en Benito Juárez, en Felipe Carrillo Puerto y en Otompe Blanco. En el 2022 se construyó una más en Solidaridad, que están al 100 por ciento, ya funcionando. Para este año tenemos considerada Benito Juárez, que estamos pendientes de iniciar la construcción. Y también se asignaron instalaciones a la Guardia Nacional en lo que son instalaciones del Ejército, en el séptimo regimiento de caballería motorizado en Chetumal, en la Guarnición Militar de Cancún, en el 64 Batallón de Infantería en Isla Mujeres y la Guarnición Militar de Cozumel. Ahí se les asignaron instalaciones, de tal manera que al final de este año tendrán el Estado 11 instalaciones para ubicar a compañías de Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, se tiene un total de 275.3 millones de pesos para el Estado, en lo que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, mil 668.2 millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos que se han realizado aquí en el Estado, en toda la administración, pues relevantes, tenemos 7.5 toneladas de marihuana, 15.1 toneladas de cocaína, 902 kilogramos de metanfetaminas, 1.500 pastillas de fentanilo, 3.382 detenidos, 10 aeronaves aseguradas, 2.299 vehículos asegurados, 6 embarcaciones, 754 armas de fuego, 24 granadas, 339 mil 500 litros de combustible recuperados, 2.9 millones de pesos asegurados a la delincuencia, así como 1.5 millones de dólares. En cuanto a búsqueda y rescate, en lo que va de la administración, se han registrado mil 301 eventos, se han participado 140 elementos de las Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional y se han asistido a 641 personas. En cuanto a los alertamientos aéreos y los trabajos de inteligencia aérea que se realizan aquí en el estado de Quintana Roo, se han logrado resultados positivos en 15 alertamientos y en tres trabajos de inteligencia aérea, obteniendo resultados de 17 aeronaves aseguradas, 6 mil 335 kilogramos de cocaína, 8 detenidos, 7 vehículos, 6 armas de fuego, 950 pesos moneda nacional y 7 mil 300 dólares. En cuanto a la aplicación del Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el Plan Amarina, se han atendido 139 eventos en lo que va de la administración, se han beneficiado a 54 mil 854 personas, principalmente atendiendo, se han registrado dos huracanes y 54 lluvias fuertes. Aquí ha estado el personal en el Plan DN-III, 10 mil 961 efectivos, en el Plan de la Guardia Nacional de Asistencia, 2 mil 877 y en el Plan Marina, 1 mil 115. Adelante, por favor. En la operación Sargazo, una parte sumamente importante que se desarrolla aquí en el estado de Quintana Roo, es el único estado en donde tiene esta problemática, pero que es atendida de manera muy eficiente por parte de la Secretaría de Marina. Aquí vemos los medios que tienen para poder desarrollar esta actividad, 12 buques sargaceros que atienden, en Benito Juárez, 2, en Isla Mujeres, 1, en Otompe Blanco, 3, en Puerto Morelos, 2, en Solidaridad 2 y en Tulum 2. Estos 12 han podido recuperar 370 toneladas en lo que es del 19 de septiembre al 2 de octubre. Pero el total acumulado, el acumulado que llevan dentro de esta operación en el presente año son 22 mil 21 toneladas de sargazo recuperado. Entonces, tenemos que son los seis municipios que se están apoyando, con 12 busques, también se han establecido barreras, las barreras que impiden que llegue este sargazo son 9 mil 50 metros de barrera. Emplea la Secretaría de Marina mil 950 elementos con 16 embarcaciones menores. Es un trabajo importante que beneficia al Estado, que beneficia a la parte turística y que desarrolla condiciones para que este turismo se siga desarrollando aquí en el Estado e incrementándose. Es todo, señor presidente. Gracias. Bueno, vamos así. Nada más procuren que nos equilibremos. Nacional y Quintana Roo. Buenos días, señor presidente. Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Buenos días, gobernadora y secretarios. Presidente, para preguntarle cómo va exactamente el tramo 5. El tramo 5 ha sido uno de los tramos más difíciles en cuanto a la construcción, derivado del suelo y todas las amparos que tuvieron, todo el tema de Calica, que también pasa por ese tema. Pregúntale exactamente cuál es el estatus del tramo 5, si va a inaugurarse ese tramo en los tiempos en el siguiente año y también si lo de Calica, cómo va más o menos, presidente. Bueno, se está avanzando en general en el Tren Maya. Hoy vamos a abordar el tren aquí en Cancún, vamos a pasar a Valladolid, ahí vamos a hacer una reunión de evaluación en la estación de Valladolid. Luego llegamos a Mérida, descansamos en Mérida, mañana de nuevo abordamos el tren en Mérida, en Tella. Antes llevamos a cabo una reunión de evaluación. En el caso de Valladolid vamos a evaluar el tramo 5, el que haces referencia, y el tramo 4, que es el tramo de Cancún hasta Yucatán. En Mérida, repito, antes de abordar, hacemos una reunión de evaluación y ahí se revisa el avance del tramo 3 y el tramo 2. Nos embarcamos, vamos a Calquiní, bajamos en la estación de Calquiní y vamos a visitar la zona arqueológica de Usmal, porque se están haciendo trabajos de conservación en todas las zonas arqueológicas del sureste, de lo que fue la gran nación maya. Regresamos a Calquiní y llegamos a Campeche, mañana por la tarde-noche descansamos en Campeche y de ahí de nuevo tomamos el tren y ya llegamos a Escárcega, que este es un tramo nuevo que ya está en proceso y ya vamos a llegar en el tren a Escárcega, a la estación. Bueno, ahí realizamos el domingo una nueva evaluación del tramo 6 y 7, el que va de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega. De modo que vamos a tener una idea de cómo vamos. En el caso del tramo 5, en efecto, ha sido más complejo de lo que imaginábamos, porque estamos construyendo para no afectar ríos submarinos, cenotes, se está haciendo por arriba el tren, más de 80 kilómetros de viaductos, de doble vía. Entonces, sí es una obra muy importante, no hay en ninguna parte del país 80 kilómetros de segundos pisos y eso es lo que se está llevando a cabo, se está trabajando, dividimos ese tramo. La mitad está a cargo de los ingenieros militares y la otra mitad a cargo de tres empresas que también trabajan en el Tren Maya, Ica, Mota, Motayil y otra empresa, es Ica, Mota y Indy, Indy, Mota y Ica y desde luego la empresa Alston, que es la encargada de la construcción de los trenes. ¿Qué estamos pensando? Lo ideal, ese es el compromiso, vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum el día primero de diciembre, se inaugura el aeropuerto de Tulum, es uno de los más importantes aeropuertos del país y del mundo, una gran obra, una obra muy bella, de calidad hecha por los ingenieros militares. Entonces, ya vamos a volar de la Ciudad de México a Tulum, ya de esa manera va a poder desahogarse el aeropuerto de Tulum que tiene mucho tráfico, afortunadamente llegan cada vez más turistas a Tulum, está creciendo la afluencia turística a Quintana Roo, entonces este aeropuerto va a ayudar mucho. Y tenemos pensado que el día 15, inauguramos 15 de diciembre de Palenque a Cancún el tren, 15 de diciembre, ese es el plan. Hay algunos retos, desafíos. Uno de ellos es que estamos construyendo y se está lanzando el puente de Boca del Cerro, en el Usumacinta, en Tenosique. Ya empezó a lanzarse, pero estamos hablando de cruzar el río más grande de México, el Usumacinta, y es el cañón la salida del río Usumacinta, de la parte de arriba no navegable, ya la salida para el río Navegable, esto en Tenosique. Ya empezaron a lanzar el puente, pero va a depender de eso. Tienen los ingenieros, que son muy buenos, esta obra está a cargo de Motangil, tienen que lograr con precisión que se encuentren los tramos y que se detenga, que se sostenga el puente. Es un puente que va a ser una obra de la ingeniería civil mexicana y va a quedar en el antiguo puente como un testimonio, a ver si no tenemos una imagen del antiguo puente de Boca del Cerro, que se construyó en 1950, cuando todavía Cancún estaba muy poco habitado, porque ese tren del sureste fue el que comunicó al centro del país y a la península de Yucatán, 1950 lo inauguró el presidente Miguel Alemán, pero no había todavía comunicación. Para acá sólo embarco la comunicación hacia la punta de la península, que comenzó la comunicación en los tiempos del México independiente, fundamentalmente cuando Quintana Roo se convirtió en una cárcel en una cárcel en el porfiliato y que se llegaba en barco a Vigía Chico y aquí estuvieron presos. Fíjense las vueltas que da la vida, esto que era como la Siberia tropical, ahora es el paraíso de México y del mundo. Aquí estuvieron presos los dirigentes de las huelgas de Río Blanco, aquí se llevó a cabo la represión de comunidades mayas, aquí estuvo Victoriano Huerta, se encargó de quemar a Cumal, por eso obtuvo el ascenso para ser general y tenía muy poca población Quintana Roo, en la época de Porfirio Díaz había como 15 mil habitantes en Quintana Roo, mientras Yucatán tenía 300 mil en ese entonces. Y ahora pues tienen la misma población, Yucatán y Quintana Roo, como dos millones de habitantes, nada más que Quintana Roo pues tiene la visita de más de 30 millones de turistas al año. Entonces, es importante que se conozca esto. Mara, la extraordinaria gobernadora que tienen aquí en Quintana Roo, habla de que se están cumpliendo 49 años, esta decisión de impulsar el turismo en Quintana Roo se comenzó a finales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y al principio del gobierno de Luis Echeverría, así empezó. Y los primeros pobladores, los que llegaron, pues son como héroes, hay que reconocerles, porque había mucho polvo blanco cuando comenzó el desarrollo de Cancón. La gente andaba siempre cubierta de polvo blanco. Bueno, esto es lo que se está haciendo, esta es la lanzadora, ahí está el puente antiguo de 1950 y junto se está construyendo el nuevo puente. Si tenemos suerte, porque la suerte cuenta en todo, pues en un mes y medio va a estar el puente y vamos a poder pasar a Palenque y vamos a poder inaugurar el tramo de Palenque a Cancún. El tramo 5 va a quedar pendiente, pero como están trabajando las empresas, yo creo que a finales de enero podemos abrir el tramo de Cancún-Tulum, del tren. Ya va a estar el aeropuerto y a más tardar en febrero tenemos todo, los mil 554 kilómetros. En eso estamos. Lo que deseamos es que empiece a funcionar el tren, que se empiecen a vender los boletos. Ya se están vendiendo, por ejemplo, los boletos para la nueva línea de Mexicana, ya van a empezar a volar los aviones de nuevo de Mexicana, vuelve a volar Mexicana y van a volar a Tulum los aviones de Mexicana y ya se empezaron a vender los boletos. Lo mismo queremos en el caso del Tren Maya, que con tiempo, ya que estemos más seguros de lo del puente de Boca del Cerro, vamos a empezar a vender los boletos, pero se va avanzando. En el caso de Calica, hay un video, no sé si lo tenemos, el último video que nos presentaron que no quisimos dar a conocer, pero si estamos aquí vamos a estrenarlo. Bueno, sí, a lo mejor te lo mandan, mientras tratamos otros asuntos. Bueno, traía un tema nacional. O sea, para precisar nada más lo del tren, en febrero se acaban todos los viaductos del tramo 5, estos 80 kilómetros de viaducto que se va a hacer en el tramo 5 Sur, ¿en febrero lo que se está inaugurando? Eso es lo que queremos a finales de febrero. Y estamos… no, finales de enero, no le queremos dar mucho margen. Nos están escuchando los ingenieros y lo que queremos es seguir trabajando como se está haciendo 24-7 para seguir avanzando. Es muy importante que tengamos un tiempo para la operación del tren, no sólo es inaugurarlo en agosto del año próximo y ya nos vamos en septiembre. No, queremos hacerlo con mucha anticipación para que empiece a funcionar y que nosotros nos hagamos cargo de la operación, del arranque. Algo que pudimos hacer en el aeropuerto Felipe Ángeles, como se construyó con tiempo, hubo toda una campaña en contra del aeropuerto, que no separaban ni las moscas, que estaba muy lejos. Y ahora resulta, con el tiempo, pues que ya está a 75 por ciento de su capacidad, ya es el segundo aeropuerto en transporte de carga en el país, antier y ayer llegaron y salieron del aeropuerto Felipe Ángeles Blinken, el secretario del Departamento de Estado del gobierno de Estados Estados Unidos y toda la comitiva, pero llevó tiempo el que fuese funcionando adecuadamente el aeropuerto, como todas las obras, la refinería se construye, la obra civil, pues hay que echarla a andar y lleva tiempo producir gasolina, ya empezamos a producir gasolina, pero desde que se terminó a la producción de combustible lleva tiempo. Entonces, lo que queremos en el caso del Tren Maya es eso, tener tiempo para dejarlo operando. Además, van a ir llegando los trenes, en diciembre queremos tener seis trenes y van a ir llegando más trenes, pero ese es el propósito. Hemos cuidado mucho, no afectar ríos subterráneos, no afectar desde luego zonas arqueológicas, cenotes, por eso se tomó la decisión de hacer estos ochenta kilómetros por arriba. Hay pasos de fauna, como no se habían hecho en el país en toda la historia, estamos hablando que el Tren Maya tiene más de 500 pasos de fauna y estos ochenta kilómetros de viaducto pues sí tienen una altura promedio de dos, tres metros, porque va arriba el tren. A ver si vemos lo de Cali. ¿No hay audio? Y en la inauguración del tren, presidente, ¿sí nos va a invitar a la inauguración del tramo cinco? Los voy a invitar, están invitados para la inauguración desde el 15 de diciembre. Ahora no, porque es realmente un viaje de trabajo, vamos evaluando. La vez pasada llegamos a Cancún como a las tres de la mañana, más o menos. Entonces, como no todos ven bien lo que estamos haciendo, no nos ven con buenos ojos, pues imagínense cómo explicamos que es un trabajo de supervisión, de ir viendo cómo están las vías, a cuánto se está desplazando, porque se tiene que llegar a desplazar a 160 kilómetros por hora. Entonces, por eso estamos esperando, pero claro, ya hasta podemos decirles que les vamos a tener sus lugares reservados para la inauguración. Si empezamos en Palenque ya van a ocupar un vagón completo. Ustedes que siempre han estado pendientes de la información. En pleno corazón del paraíso natural y arqueológico de la Riviera Maya, la empresa Calica, hoy Sactún, explotó por 36 años y devastó 1.200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares, para extraer roca caliza y exportarla a Estados Unidos, provocando un desastre ambiental que destruyó la selva y contaminó agua y suelo en la región. Desde el aire se puede apreciar la dimensión del daño causado. Debajo del agua extrajeron roca, la cual trituraban para exportar piedra, arena y grava por barco. Esa agua provenía de los cenotes destruidos, del desvío de ríos subterráneos y la retención ilegal de agua que alteró las corrientes, lo que trastocó todo el ecosistema. La actividad minera acabó con la diversidad del lugar, afectando 942 especies, 529 de fauna y 413 de flora natural, incluidas especies en peligro de extinción. Por varias décadas, la empresa Sactun realizó voladuras para romper el suelo cárstico, hasta 11 metros por debajo del nivel freático. El uso continuo de explosivos contaminó el agua con nitratos y otras sustancias que se filtraron al manto freático más allá de los predios de la empresa. Otra actividad ilegal de la empresa fue la retención del agua subterránea en 4.24 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de metros cúbicos, cuando la concesión a la empresa fue por apenas 1.7 millones de metros cúbicos, es decir que utilizó 20 veces más el volumen que tenía autorizado. Esto provocó el colapso de cavernas, así como hundimientos en la zona, incluida la carretera 307. De esta manera, la empresa Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Vulcan, explotó roca caliza desde 1986, violando las normas ambientales y los permisos otorgados por las autoridades. No ha realizado obras de remediación ambiental en la zona, a pesar de los evidentes daños provocados a la naturaleza. Durante tres décadas, la empresa Calica exportó cada semana 3.500 toneladas de roca caliza por barco, la mayor parte hacia Estados Unidos, algo así como 5.460.000 toneladas de piedra. Por su alcance, su dimensión y porque el daño es irreversible, la mina de Calica representa el mayor desastre ecológico causado por una empresa en la península de Yucatán y sobre todo en la Riviera Maya. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profeba determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor al autorizado, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Vulcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano, con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todas y todos, el Gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación y saqueos. Gobierno de México Asista, ¿cómo está la situación? Hay una denuncia internacional. Ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares. Nosotros lo que estamos planteando es lo opuesto, que se destruyó el territorio, toda esa zona, y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de dos mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando. Les estamos enviando o ya les enviamos una propuesta para buscar un acuerdo. Lo que pasa es que creo que están mal asesorados. Qué bueno que se trata este tema, porque seguramente ellos van a escuchar lo que estoy expresando. Les estamos proponiendo, ya lo hice por escrito, hicimos un avalúo de todo el terreno, estamos proponiendo pagarles, comprarles todo el terreno. El avalúo de todo el terreno. El avalúo habla de seis u ocho mil millones de pesos, las más de dos mil hectáreas. Y les estamos planteando que sólo se utilizaría la forma de poner un centro de diversión, de recreación en la zona allá. Y el resto lo declararíamos, reserva natural, protegida, cerca de dos mil hectáreas. Ellos siempre hablan de que les preocupa mucho qué más apoyo para conservar el medio ambiente, que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo. Sin embargo, no ha habido respuesta. Seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco. Yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión legal, completamente legal. Entonces, ojalá y ayuden y haya una respuesta. Hago también un llamado a los ambientalistas. ¿Dónde estaban los ambientalistas que siempre surgen como hongos después de la lluvia cuando se trata de programas para el beneficio del pueblo? ¿Dónde están? ¿Cómo es que se permitió todo esto? Y no había campaña con lo del Tren Maya, que dicho sea de paso, se cuidó para no destruir el territorio. Y lo que vamos a incorporar de zonas de reservas naturales protegidas es muchísimo más que lo que va a significar el paso del tren por las vías, porque estamos declarando muchísimas zonas naturales como reservas, manglares y miles de hectáreas en Quintana Roo que estamos rescatando. Nada más para que tengan una idea, en general 16 mil hectáreas de Fonatur en estados turísticos ya se convirtieron en reservas naturales protegidas, 16 mil hectáreas. Hemos estado hablando de que vamos a ser el segundo gobierno de la República con más áreas naturales protegidas declaradas después del gobierno general Cárdenas, pero no, porque ya hemos tomado otras decisiones y vamos a ser el primer lugar en declaración de áreas naturales protegidas, primer lugar el gobierno nuestro. Y en el caso de Quintana Roo, pues sí, miles de hectáreas de reservas naturales y playas públicas, porque todos esos terrenos de Fonatur tienen playas, la mayoría. Y si se venden para construir hoteles, se privatizan las playas, por eso se tomó la decisión de mantener las reservas y que sean playas públicas para el disfrute de todo el pueblo. Eso es básicamente. Gracias, presidente. En un segundo tema, en los tiempos de la policía de García Luna, de la Policía Federal, al parecer hubo una constante como de crear personas culpables de bandas de secuestro y que los inculpaban y les fabricaban toda una serie de delitos y que, bueno, pues hay varios casos muy parecidos y con este como modus operandi, digámoslo de esta manera. Y hay un caso que una familia me contactó de una persona que tiene 73 años ahorita de edad, lleva 15 años en la cárcel, lo acusaron de ser un líder de una banda de secuestro y, pues bueno, como bien las constantes que ha habido en el Poder Judicial, presidente, pues estos 15 años no se ha cerrado la etapa de investigación, es decir, lleva los 15 años sin sentencia. Durante este proceso ha ganado algunos amparos, estoy hablando de Julio Orellana Luévanos, ha ganado algunos amparos y cuando gana el amparo pues resulta que brota otro, otra supuesta testimonio que lo ve reflejado en una televisión y cosas así. Sí, fue torturado, está el protocolo de Estambul, hay todos los peritajes médicos de la tortura que sufrió en la captura, señor presidente. Y quería yo exponer el caso públicamente porque fue capturado como a los 58 años, ya ha pasado 15 años en la cárcel sin sentencia y la familia y todos alegan que es inocente, de hecho todos los que de la banda esta supuesta no lo reconocieron y pues hasta el líder de la supuesta banda esa ya salieron todos de la cárcel y pues él sigue sin sentencia, señor presidente. Entonces, quería exponer este caso para que… Con Rosa Isela, porque sí hay antecedentes de muchas irregularidades, para decirlo amablemente. Por ejemplo, los que fueron torturados y participaron, algunos, otros no, cuando la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa no tardaron, pronto hicieron los estudios, se demostró porque los habían torturado y los liberaron, pero relativamente pronto. No estoy a favor de la tortura, pero sí es extraño que haya casos como el que tú estás planteando, que ya hay estudios, protocolos de que fue torturado y continúa. Entonces, todos estos asuntos los está viendo Rosa Isela. Aquí aprovecho también para decir que se promovió una amnistía para Mario Villanueva, porque son 28 años de su juicio, está enfermo y parece que hay interés en que no se libere, porque un juez negó la amnistía y por lo general no nos niegan los jueces, porque es un procedimiento que se tiene que aplicar. Se solicita al juez por parte del Ejecutivo la amnistía y en este caso negaron la amnistía. Aprovechamos para mandarle a decir a Mario y a sus familias que ya se está impugnando el proceso y que vamos a continuar hasta que se le dé libertad, porque está enfermo y ya fue castigado, 28 años. Aprovecho para comentarlo. Muy bien. Muy buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ayer se celebró esta reunión de alto nivel México-Estados Unidos. Al final se dio una conferencia, se habló de acuerdos, de compromisos en materia de migración contra el tráfico de drogas sintéticas fentanilo, contra el tráfico de armas. En fin, presidente, conocer cómo valora usted esta reunión, los compromisos a los que se llegaron y saber si habló con Antony Blinken acerca del muro. ¿Cómo sintió esta conversación? ¿Cómo vio este diálogo? Su evaluación, presidente, por favor. Pues fue buena la reunión. Contrario a lo que dice Joaquín López Dóriga, que les dediqué 58 segundos, no fue así. Estuvimos como dos horas al inicio juntos y luego ya los grupos de los dos gobiernos trataron los temas de la agenda más precisos en lo específico, pero yo estuve más de dos horas y hablé bastante de tiempo sobre los temas migración, narcotráfico, cooperación económica, y el secretario Blinken también, creo que como media hora, y tratamos los temas en general, y luego en las mesas se informó. Y fue una muy buena reunión, buen encuentro, con buenos resultados. En el caso del muro se planteó que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender las causas, de que se debe de garantizar en los países, a los pueblos, oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes, para que no se vean obligados a abandonar sus países a sus familias. Entonces, que hay que atender las causas, que no se puede resolver este problema sólo con medidas coercitivas, reteniendo gente con barreras, con muros, militarizando la frontera. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura. Y hemos avanzado, porque el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros. Y ellos aclararon que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y, como tienen una oposición, les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muros. Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas, porque así suele pasar en otros países, y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces, no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida más que nada publicitaria, porque estamos hablando de 3 mil 180 kilómetros de frontera, 3 mil 180, y empezaron a hacer el muro desde hace 40 años y apenas llevan como mil 200 kilómetros. ¿Cuándo van a terminar? Es pura publicidad, cada presidente de Estados Unidos con todo respeto, sea republicano, sea La memoria la demócrata hace su tramo para congraciarse con los estadounidenses que no tiene, respetuosamente lo digo, toda la información, porque en una ocasión cuando se falou del muro, Primero porque era un tema que no tratábamos, porque nosotros le planteamos al presidente Trump que ese tema no lo queríamos en la agenda y no se hablaba de ese tema. En una ocasión se habló, porque cuando la pandemia me informó de que no se iba a cerrar la frontera y se lo agradecimos mucho, entonces yo le pedí en la llamada telefónica que se iba a ver muy bien si el gobierno de Estados Unidos quitaba las comisiones que se cobran a los mexicanos, paisanos nuestros, que envían remesas a sus familiares y que lo iba a ver muy bien el pueblo de México por la circunstancia de la pandemia. Pues yo no hablo inglés, ustedes saben, apenas el Castilla, como se decía antes. Pero escuchaba por la línea del no, 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 y ahí fue que me planteó que tenía contemplada la posibilidad de grabar las remesas para la construcción del muro. Yo dije, ¿cómo le hago con esto? ¿Para qué? Se lo planteé si no hablábamos del tema. Y me acordé ahí mismo que el general secretario me había informado, por eso son muy buenas las reuniones de seguridad todos los días, porque vemos todo lo que pasa en las últimas 24 horas en el país. Entonces, una semana antes me había informado de que habían descubierto un túnel desde Tijuana hasta San Diego, que pasaba por abajo de la aduana de Estados Unidos. Y le dije, presidente, con todo respeto, eso no es solución, lo del muro. Bueno, le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir, donde pasa por abajo. Nada más para que se tenga una idea de que en vez de construir muros queriendo solucionar el problema, que eso es pura faramalla, lo digo con respeto, lo que hay que hacer es construir puentes de amistad, de entendimiento y atender las causas. Entonces, ya me respondió de que… pues sí tenía yo un poco de razón. Y ya afortunadamente no se volvió a tocar el tema, pero es muy propagandístico, muro. Este señor de Texas, también con todo nuestro respeto para el gobernador de Texas, pone también un acto de publicidad, porque hay elecciones en Estados Unidos, pone una barrera de alambre de púas en el río y es para supuestamente quedar bien con los que están en contra de los migrantes y que están también desinformados porque han llegado a difundir en Estados Unidos que los migrantes son los que llevan la droga y hay gente que lo cree. Entonces, estamos contrarrestando toda esa campaña negra de desinformación, de manipulación y muchos ciudadanos estadounidenses ya están viendo las cosas de otra manera. De modo que esas estrategias de publicidad, de querer agarrar a México de piñata no les resulta y además no nos vamos a quedar callados. Vamos a estar informando y son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si un partido está duro y dale, diciendo mentiras, calumniando a México, pues ese partido no va a tener votos de los mexicanos, porque nosotros no merecemos ese trato y no vamos a ser juguete de nadie. Nuestro país es respetuoso de las soberanías de todos los países y nos consideramos como un pueblo hermano del pueblo estadounidense y ahora con el presidente Biden, incluso con el presidente Trump, logramos una relación de respeto y eso va a continuar. Entonces, hemos avanzado mucho esta reunión de los funcionarios de Estados Unidos y de México, fue muy buena y estamos conscientes que se están dando estas relaciones en momentos complicados, complejos por las elecciones. Entonces, fíjense, ayer o antier lo mencionaba, en Estados Unidos, en el Congreso, la Cámara de Representantes destituyeron al dirigente del mismo partido que tiene mayoría, el Partido Republicano lo destituyeron sus propios compañeros legisladores, porque lo sintieron, según ellos, muy moderado, porque lo que querían era votar, aprobar que se paralizara el gobierno de Estados Unidos. Una insensatez, un acto irresponsable y como este legislador buscó el acuerdo, el diálogo para no paralizar al gobierno de Estados Unidos por las consecuencias económicas, por las afectaciones a los ciudadanos estadounidenses lo destituyen sus propios compañeros y ahí tienen una crisis. Ayer estaba yo leyendo que se está ofreciendo el expresidente Trump como mediador para ver si él se convierte en el líder de la Cámara y concilia. Todo esto está sucediendo y en medio de esta confrontación en Estados Unidos nosotros estamos tratando estos temas, el tema migratorio, el narcotráfico y se va avanzando. La verdad, no hemos tenido problemas mayores y fue muy buena reunión la de ayer. Bien, presidente, gracias. Como segundo tema, presidente, ya nos adelantaba que Mexicana de Aversión ya está vendiendo boletos, en unos meses despegará, levantará el vuelo nuevamente a Mexicana de Aversión. Algunos medios están hablando acerca del impulso que se le está dando a esta nueva línea aérea y algunos medios, parece sin sustento, están hablando de que habrá un descuento especial en el TUA para Mexicana de Aversión en el AIFA, al igual que otras líneas comerciales que operen desde el AIFA. Preguntarle, presidente, si esto es cierto y preguntarle cómo se está impulsando Mexicana de Aversión, qué medidas son ciertas para impulsar a Mexicana de Aversión. Bueno, lo que es cierto es que se atendió el problema con los trabajadores de Mexicana, que injustamente fueron despedidos, se les compró, no me gusta la palabra, pero así es como se conoce, la marca, porque es un símbolo mexicana de aviación, la primera línea aérea de México, la más importante, y optamos por comprar la marca y ayudar a los trabajadores, que se les pagó y recibieron algo, porque habían pasado años y no recibían nada, se cometió con ellos una gran injusticia. Entonces, ¿en qué forma hemos ayudado?, pues así, apoyando a los trabajadores, apoyando a la nueva línea aérea que tenga este nombre, Mexicana de Aviación, y estamos respaldando a la empresa para que tenga los aviones suficientes, buenos, y ya están elaborando el plan de rutas, pero no tiene nada que ver todavía con volar en el extranjero, nada. Ahora, vamos a empezar en México las rutas nacionales y Tulum y otros aeropuertos, creo que Campeche, que en Campeche sólo hay un vuelo diario, creo, en la mañana, entonces queremos que haya más comunicación y así en el caso de Chetumal, en el caso de Quintana Roo, ah, ya tienen… ¿Aquí está? ¿Aquí está? Del aeropuerto Felipe Ángeles, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Huatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Y lo otro es el fortalecimiento de la infraestructura que estamos llevando a cabo, y ya se están vendiendo los boletos, y estoy seguro que se van a terminar pronto los boletos, cuando lo menos el de Tulum, si no sabe cómo va la venta del… ¿A dónde? No se han iniciado la venta. Ah, no han iniciado, están informando. Sí, porque a FAC, hasta que no se han certificado como operador… Ah, estamos esperando el certificado como operadores. Operador, entonces podemos ya… Sí. Qué bueno. Informa. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde el portal nacional esahoraam.com, operado desde Querétaro. Señor presidente, quisiera plantear una cuestión relevante que se está generando, que genera una preocupación aquí en Cancún, la cual involucra a varios sectores como empresarios, ciudadanos e incluso a la gobernadora Mara Lezama. Se trata de la propuesta de reubicar la cárcel de aquí de Cancún, que actualmente alberga a más de tres mil reclusos. Fue un problema que mataron a uno de los custodios afuera del penal, entonces les ha pedido a lo mejor que se pueda hacer la opción de poder reubicar ese penal, porque prácticamente ya se lo comió la ciudad a este penal, aquí en Cancún, y le piden ese apoyo. Y también obviamente el tema de la seguridad por parte de la SEDENA, pues para fortalecer un poquito la inseguridad que se dio a raíz de esta muerte de esta persona. Pues aquí están las dos responsables, la gobernadora y la secretaria de Seguridad Pública. A ver, ¿qué nos dice? Sí, es una realidad la sobredesignificación en el penal de Cancún. Estaba trabajando en ello con el gobierno federal, con un proyecto muy avanzado. Y nos ha ayudado mucho la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, también para llevarse a unos pepeles ya a otros menales ante la peligrosidad de esas personas. Pero vamos muy adelantados, muy avanzados con el gobierno federal, con un apoyo incondicional en ese tema. Buenos días, muchas gracias, presidente. Solamente comentar lo que dijo la gobernadora, que hemos estado apoyando por lo pronto para el traslado de los internos, de los reos, que son muy peligrosos para darle gobernabilidad al estado de Quintana Roo, pero más que nada a los centros penitenciarios. Y bueno, estamos en el apoyo del proyecto al que se refiere la gobernadora, nuestra querida amiga. Y es muy importante que sí sigamos llevándonos a aquellos que se portan mal en los penales, y no los llevamos a los centros federales. Entonces, pues vamos a continuar con ese apoyo que nos ha instruido el señor presidente a los penales estatales. Lo estamos haciendo en varios estados y pues es un gran apoyo. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Enot. Yo veo bien eso, nada más que ya nosotros no vamos a tener tiempo, pero Mara se queda y va a haber continuidad con cambio. Entonces, sí conviene, porque puede construirse un nuevo penal fuera, que también no esté tan incomunicado para que los familiares de los reos, de los presos puedan visitarlos. Gracias. Pero ya no en la ciudad. Cancún ha crecido mucho y ya la ciudad requiere más espacios y que no se corran estos riesgos. Pero es una asignatura pendiente. Gracias. Y en otro tema, a veces he platicado con usted aquí en la mañanera, presidente, sobre cuestiones de… hay contratos que hacen el gobierno federal con toda la legalidad, con toda la normatividad aplicada, pero las empresas que se contratan a veces no cumplen con la gente que contratan. Ya le expuse una vez un tema de Guanajuato, del Festival Cervantino, y ya la Secretaría de Cultura lo está atendiendo ese tema, porque sí le preocupó ese tema. Y ocurre lo mismo, está ocurriendo en otras empresas igual, en el caso de la CFE, en el caso de Proyecto Huerto Solar en Canatlán, Durango. Es lo mismo, es una empresa que se llama Iberia Renovables, es con capital chino. Contrata empresas mexicanas, la CFE sí le paga a la empresa con toda la legalidad, pero ellos no cumplen con los subcontratos realmente. Digo, me viene a veces a la mente, a veces como cuando eres un agente inmobiliario, dentro del contrato normalmente el que vende, o el vendedor también está dentro del contrato para que le paguen su comisión. Y aquí como que hay esa parte, hay esa como que laguna que le hace falta en la hora del gobierno, de tratar de cerrar esa parte y evitar que empiecen a querer que las empresas mexicanas, que vienen capitales extranjeros, se quieran abusar de las empresas mexicanas, como en este caso de esta empresa, que no le quiere pagar una empresa que se llama Empresa Mexicana Tyson, allá en Durango. Entonces, es parte de lo que ha ocurrido regularmente. Y digo, lo cito aquí porque hay varios ejemplos de esa forma, pero ojalá que hubiera alguna forma que incluso las autoridades federales, estatales, municipales pongan atención en quién contratan. Digo, eso está bien, pero que cuiden también que se les pague un trabajo ya realizado. Pues vemos eso con la Comisión Federal y tomamos en cuenta tu propuesta en general. Esto lo puede ver la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública puede verlo para que se cuide esto, porque sí suelen subcontratar, que no es legal, pero sí se realiza y luego no le pagan a los trabajadores o proveedores. O trabajadores, al final de cuentas salen afectados también. Y también algo similar ocurre cuando los gobiernos estatales, federales o municipales a veces ocupan espacios o terrenos realmente para construir nuevas vías de comunicación y a veces los gobiernos no pagan a los propietarios de esos terrenos por esa expropiación que se realizó. Tal es el caso, por ejemplo, ha ocurrido, hay un problema ya de propiedad en una familia vivas, allá en la Ciudad de México, en la Alcaldía Álvaro Boregón. Ellos tenían un terreno de muchos años muy grande, pero total, que ya de toda tanta invasión que le han hecho y vialidades que se han construido dentro de sus terrenos, que dicen ellos, pues ya, perdieron todo su terreno y nada más se acaban con el 10% de esos terrenos. Y realmente ellos siempre con problemas legales para poder ir luchando, para recuperar los terrenos o las invasiones, pues ya fue imposible para ellos, ¿no? Pero ahora se enfrentan con otra problemática en la Ciudad de México, que es el hecho que les cobran los impuestos, obviamente, de sus terrenos, pues ya no tienen capacidad ellos para cubrir eso y quisieran, ojalá que los puedan apoyar, pues ya sea que el gobierno de la Ciudad de México adquiera esos terrenos, incluso hasta para un área natural protegida, porque realmente son 20 hectáreas. Entonces, algo se podría hacer al respecto para lograr esa parte, ¿no? Y así también ocurrió en San Juan del Río Querétaro. También a otro señor hace 10, 20 años, le expropian una parte y construyeron una vialidad y ahora le cobran el predial de la vialidad al señor, les dije, oye, pues cómo es posible, ¿no? Se llama Jesús Malo, el señor allá de San Juan del Río. Son prácticas y a veces me gusta exponer para que, de alguna forma, no son cuestiones a lo mejor del gobierno federal, pero que se puedan exponer para que haya alguna sensibilidad por parte de las autoridades estatales y municipales para resolver este tipo de situaciones que a veces no son tan complicadas para resolver, ¿no? Sí, vemos lo de la Ciudad de México. Le das los datos a Jesús para verlo con Martí Batres. Martí Batres, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos contigo. Ya nos están esperando la torta de lechón de camaroncito feliz. Se las recomiendo, ¿eh? Se las recomiendo. Porque 49 años de Cancún, ¿no? Y ya sabemos que en la península Campeche, Ducatán, el sur de Quintana Roo, la cochinita, ¿no? Es de primera en todos lados, para que no haya celos ni sentimientos. Pero yo, que soy andariego, y visito todo el país, recorro todo el país desde hace años, tengo esa dicha de conocer todo México. Entonces, hace como 15 años, 20 años descubrí esa fonda, ese restaurante, gran, modesto, pero de primera, de lo mejor. Tienen ahí su horno. Y fuimos ahí y nos encontramos unas tortas de lechón suculentas de lo mejor, de lo mejor. Me pasó también algo parecido en Tulum. ¿Quién puede imaginar que en Tulum se tome buen café? ¿Qué? Si no hay cafetales en Tulum, en Quintana Roo. No es Oaxaca, no es Chiapas, no es Veracruz, no es Guerrero. Bueno, en una gira hace como 20 años o más, iba yo a Bacalar y pasé a Tulum a desayunar a desayunar, un restaurante, Don Cafeto. Y desayunamos, terminamos de desayunar y un café. Entonces, a mí me gusta mucho el café y pienso que conozco de dónde hay buen café, de pluma Hidalgo, por ejemplo, allá en Huatusco, en Veracruz, y Yajalón, Chilón, Tumbalá, en Chiapas, pero acá en Tulum. Entonces, muy buen café. Nos fuimos a trabajar y de regreso le dije a Rafael Marín, con él andaba yo, le digo oye, vamos a pasar de nuevo ahí donde desayunamos a tomarnos un café, es buenísimo el café. Y me acuerdo que llegamos, nos estacionamos, me estoy bajando, está el señor, ahora sé que falleció, es un homenaje a él también lo que estoy contando. Y me bajo y el restaurante llama así, lejos, y él sale y me grita, el café, ¿verdad? Sí, le digo, el café. O sea, estaba muy seguro. Luego me enteré de que traía el café de Chiapas, el gran, y tenía buenas máquinas, porque también de eso depende el buen café, de las máquinas, para sacarle todo el jugo. Pero como se trata de ti, te vamos a dar la oportunidad, aunque ya están las tortas de lechón esperando. Gracias, presidente. Buenos días. Pedro Domínguez, de Milenio. Ayer publicamos, regresando un poco al tema de la reunión con Estados Unidos, publicamos que el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos se da principalmente en las regiones de San Isidro, en California y Tucson, en Arizona. Esto a cargo del cártel de Sinaloa, en específico de la facción conocida como Los Chapitos. Presidente, preguntar qué acciones se van a tomar justamente en estas zonas del lado de México para frenar este tráfico y si se llegó a un acuerdo con los funcionarios de Estados Unidos justamente para frenar este tráfico, ya sea blindando estas zonas o bien hablando también, por ejemplo, habiendo más detenciones, tomando en cuenta que ayer se reconocía como términos de buena voluntad la extradición de Ovidio Guzmán. ¿Cuál va a ser el trabajo específico en estas regiones, presidente? Es que la reunión tuvo que ver con un informe que dio la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública. Y para decirlo de manera breve, quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanil. Entonces, lo que tú planteas ya lo estamos haciendo de tiempo atrás, no nos va a dar tiempo de informar de cuánto se ha hecho en esta materia, pero a lo mejor cuando corresponda el informe de seguridad se da a conocer un reporte especial sobre esto, ofrecemos eso. Pero sí se está avanzando mucho. Gracias, presidente. También en esa zona el gobierno de Estados Unidos calificaba como propaganda el hecho de que el mismo cártel estuviera haciendo públicos cartelones o lonas, pidiéndole a sus propios integrantes que ya no distribuyeran fentanilo. ¿Qué reporte hay en México de este tema, presidente? No, pues es parte de lo mismo. Ya hay funcionarios en Estados Unidos que hablan de que es publicidad, China es propaganda vulgar, corriente, barata, chafa, el estar amenazando de que van a invadirnos o que van a intervenir para detener bandas en México desde Estados Unidos. Así, igual, se habla de estas mantas. Importante es ver este asunto con responsabilidad. Ahora, incluso el funcionario de Estados Unidos que habló sobre esto, usó la palabra, el término responsabilidad. No sé exactamente quién lo hizo, creo que fue Blinken. Sí, sí. Y vamos avanzando. Hay un dato que él dio, lo que pasa es que lo vamos a revisar, sobre el número de pastillas, la cantidad de pastillas de fentanilo que se han decomisado y lo que ha significado para evitar la pérdida de vidas humanas en Estados Unidos. Nada más que no queremos dar a conocer algo sin tener todos los elementos, pero fue lo que informó para decir que ellos no tienen duda de lo que estamos haciendo para ayudar en el tráfico de fentanilo. También se aclaró de que en México no se produce la materia prima para el fentanilo, se trae y entra de Asia y llega también de manera directa a Estados Unidos y a Canadá. Sino, señor presidente, la Secretaría de Salud, 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 la Secretaría de Salud. En otro tema, presidente. Ayer la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que en los próximos diez días se van a recuperar, si no me equivoco, 2.5 millones de dólares de bienes de Genaro García Luna en Florida, preguntarle su opinión al respecto y saber si hay más pendientes, si va a haber más bienes que se puedan estar peleando desde México y a cuánto ascenderían, si es el caso. Gracias. Bueno, esa es una buena noticia. Ya un juez en Florida le dio la razón al gobierno de México en la denuncia contra el señor Genaro García Luna y su esposa por bienes que obtuvieron, que compraron en Florida con dinero de procedencia ilícita, con dinero… de actos de corrupción cometidos en México. Entonces, está ordenando que en un plazo de 10 días se devuelvan a México 44 millones de pesos de tres departamentos comprados por García Luna y su esposa en Florida. Pero recordar que la denuncia es por 600 millones de dólares. Estamos empezando a recuperar lo robado, pero algo es algo, son dos mil 524, no, dos millones 524 mil dólares, equivalen a 44 millones de pesos. Eso es lo que ya resolvió la juez en Florida, pero está pendiente todo el juicio que comprende una reclamación de 600 millones de dólares. Ya fue un avance esto, que son tres departamentos. años. Ya vámonos, ¿no? Te quedas para mañana, para el lunes. Ya. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Además, nos vamos a seguir encontrando. Vengo cada 15 días a Quintana Roo, cada 15 días. Ya estoy avecindado, abonado. Soy de Quintana Roo, claro que sí, con mucho orgullo, con mucho orgullo. Gracias. Muy bien, nos vemos entonces. Gracias. 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 Gracias.